... Buenos días, regresa a Encuentros, volvemos a encontrarnos con todos ustedes. Esperamos que hayan tenido un buen descanso, pero la actualidad de la Iglesia nacesa y es una alegría poder estar de nuevo con ustedes para compartirla. Aquí están de nuevo nuestros compañeros, Pilar Aguado, buenos días. Buenos días, Samuel Martos, buenos días. Que por supuesto les van a acercar los principales temas de los que hablaremos en este primer Encuentros de la temporada. Pues sí, empezamos una nueva temporada y estamos encantados de estar de nuevo con todos ustedes. Hoy les vamos a mostrar esa llegada a Valencia de la Virgen Inmaculada de Éfeso, también las mejores imágenes de las fallas en honor a San José y una impactante exposición en la Catedral de Valencia sobre el Santo Cáliz y la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. Además, en la sección de Educación conoceremos el servicio de orientación de la Universidad Católica con los jóvenes y nos lanzamos a una peregrinación desde los Pirineos. Y en nuestra sección de Iglesia Mundo vamos a conocer la intención de oración del Papa Francisco para este mes de septiembre. Con estos y muchos más temas empezamos Encuentras. Nos lo había anunciado el arzobispo de Valencia en el Cardenal Cañizares. La visita de la imagen inmaculada de la Virgen de Éfeso trasladada desde Italia. Una visita muy especial, una imagen muy especial y así es como nos lo cuenta Pilar. Sí, Amparo, y es que la imagen de la Virgen de Éfeso se enmarca dentro de la peregrinación Madre Ben que está recorriendo toda España, rememorando, según una antigua tradición del Pilar, la aparición de la Virgen al apóstol Santiago en Zaragoza durante la evangelización de España. La imagen fue recibida por el Cardenal Cañizares a su llegada a Valencia en la parroquia San Miguel y San Sebastián, donde se celebró una Eucaristía de Acción de Gracias y una Vigilia de Oración. Al día siguiente, la Virgen de Éfeso salió temprano a la Iglesia de San José de la Montaña para celebrar una Eucaristía con las hermanas. A continuación fue trasladada hasta la Catedral, donde el Cardenal Cañizares ofició la Misa Solemne. También visitó la Casa Cuna Santa Isabel y presidió la celebración de una emotiva vigilia de oración con la comunidad religiosa de Jesucomunio. Los reclusos del Centro Penitenciario de Picassén fueron los protagonistas de la tercera jornada de la imagen en nuestra diócesis. Allí presidió la Adoración del Santísimo y una Eucaristía. Por la tarde visitó el Convento de Santa Clara y Casa General de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, donde mantuvo un encuentro de oración. Al final del día, la imagen fue trasladada en procesión, acompañada por jóvenes hasta la Basílica, donde tuvo lugar una vigilia juvenil. Y durante su último día de estancia en Valencia, la imagen de la Virgen de Éfeso presidió un encuentro de oración en el Cotolengo del Padre Alegre. También realizó un recorrido por las calles de Valencia y visitó a los enfermos en el Hospital Católico Casa de la Salud. Finalmente, el Convento de Santa Catalina de Siena, en Paterna, acogió una Eucaristía en la que se despidió a la imagen antes de que continuara su visita camino ya de Mallorca. La peregrinación por España concluirá el próximo 12 de octubre, fiesta de la Virgen del Pilar en el Santuario del Cerro de los Ángeles, en Madrid. La localidad de Éfeso, que da nombre a la advocación, está ubicada en la actual Turquía y es, según la tradición, donde la Virgen María vivió sus últimos años en compañía de San Juan Evangelista. El verano no ha sido tan descansado para los organizadores del Congreso de laicos. Una cita importantísima para afrontar los retos de la Iglesia en comunión. La gran noticia es que se celebrará en un lugar emblemático de Valencia por la gran afluencia de participantes. Los próximos 27 y 28 de noviembre es la fecha elegida para la celebración del Congreso Diocesano de laicos. Tendrá lugar en el Palacio de Congresos, donde se prevé una asistencia de cerca de mil personas de toda la diócesis, si la situación sanitaria lo permite. Y a esta operativa la página oficial del Congreso, congresodiocesanodelaicos.org, donde se están ultimando ya los preparativos para abrir ese plazo de inscripción que estará disponible a finales de septiembre. Como ya les adelantamos en encuentros, el pasado mes de junio fue presentado el proyecto del Congreso de laicos al Cardenal Cañizares, que mostró su total apoyo. Así, en verano, se hizo llegar a todas las parroquias, agentes de pastoral, movimientos y asociaciones, a través de las vicarías, el documento para la reflexión, elaborado por la Comisión Coordinadora del Congreso, para abordar las necesidades y el sentir del laicado en base a cuatro áreas principales, catequesis, familia, enseñanza y caridad. Fruto de todo este trabajo, la Comisión ha recibido alrededor de 450 aportaciones de parroquias y de movimientos. Con todas estas reflexiones, se han realizado cuatro síntesis, una por cada área principal, y también un documento global, que será entregado a los ponentes del Congreso y a todos los congresistas que quieran asistir. Celebrar a San José fuera de marzo es algo bastante inusual, pero así ha tenido que ser para celebrar los actos falleros. La ofrenda, presidida por el Cardenal Arcebispo de Valencia, y su presencia también en una falla muy especial, la realizada por Maides, la fundación que presta atención a los enfermos mentales. Sí, Valencia pudo al fin disfrutar de esta fiesta grande, celebrando unas fallas atípicas pero históricas. Unos días cargados no solo de arte y de tradición, sino también de fe, de devoción. Una devoción que tras año y medio pudieron volver a manifestar cientos de valencianos, con la tradicional ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados y también las numerosas eucaristías en honor a San José. La ofrenda incorporó novedades como el retraso del inicio para evitar las horas de más calor, dos nuevos itinerarios para las comisiones falleras y una nueva sesión matinal, además de realizarse en un recorrido cerrado y sin público para evitar aglomeraciones. Les ofrecemos el siguiente resumen sobre cómo han sido las fallas de 2021. Los actos religiosos de las fallas 2021 finalizaron con la misa solemne presidida por el Cardenal Arcebispo de Valencia, Antonio Cañizares, en la catedral dedicada a San José, a quien el arzobispo pidió su intercesión para tener un futuro con una gran esperanza para España y para Valencia. Este año, con las fallas aplazadas al mes de septiembre a causa de la pandemia, la ofrenda incorporó varias novedades como dos nuevos recorridos, ya que la Plaza de la Reina está en obras, un turno matinal y el retraso de la hora de inicio para evitar las molestias del calor. En la tarde del viernes 3 de septiembre y en dos turnos el sábado 4, matinal y vespertino, las comisiones falleras fueron pasando en la Plaza de la Virgen ante la imagen de la Mare de Déu en un recorrido cerrado y sin público para evitar aglomeraciones. Como es habitual en las fallas, la fallera mayor infantil cerró el recorrido el primer día y fue recibida en la Basílica por el Cardenal de Valencia, a quien entregó el ramo, y también fue recibida el segundo día la fallera mayor, que cerró la segunda jornada de la ofrenda. Además de la misa en la catedral en la ofrenda de flores, los falleros también rindieron homenaje a San José el último día de fallas por la mañana en el puente que el santo tiene dedicado en Valencia. Después de cinco días de fiesta contenida con todas las medidas establecidas frente a la pandemia y en fechas totalmente nuevas para los falleros, finalmente las fallas de 2021 pudieron celebrarse para dar paso a las del siguiente ejercicio que todos esperan con ilusión. Y en clave solidaria, la falla Santa María Micaela Martín el Humano acogió en su demarcación la tradicional falla elaborada por los usuarios de la Fundación Mare de Deus de Desamparadas e Inocentes, Maides, dedicada a la atención integral de personas con enfermedad mental crónica y en situación de pobreza y exclusión social. La falla bajo el lema Romper el Muro de Maides, diseñada y coordinada por miembros de la Comisión Fallera, recibió la visita del Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, quien destacó que la labor de la Fundación es caridad y atención a los desamparados, a los descartados de la sociedad. Una visita que realizó junto con la vicepresidenta del Consejo, Mónica Oltra, y el alcalde de Valencia, Joan Ribó. Y vamos, como siempre, con nuestra habitual ronda de noticias. El Cardenal Antonio Cañizares impartió en la Catedral de Valencia los ministerios de electorado y acolitado a 15 aspirantes a diáconos permanentes. 10 de ellos recibieron ambos ministerios y los otros 5 solo el de elector. Una vez recibidos los dos ministerios, el siguiente paso de los candidatos es la ordenación como diáconos permanentes. Y como cada año, durante el mes de agosto, los campaneros de la Catedral de Valencia realizaron el tradicional repret de les campanes en la Torre del Micalet. Una tradición que consiste en apretar los tornillos de los yugos de madera de las campanas para tenerlas bien fijadas y que se realiza cada año en la festividad de San Lorenzo. Y los jóvenes valencianos que han realizado este verano viajes de misión definen la experiencia vivida como una auténtica revolución y una entrega a la providencia. Recordamos que han participado en la iniciativa Verano Misión organizada por la Delegación de Misiones del Arzobispado de Valencia con labores de ayuda a misioneros en República Dominicana, Perú, Honduras y Mozambique. Estas y muchas más noticias ya saben que las pueden encontrar en archivalencia.org y en el semanario diocesano Paraula. Abrimos, como ya es habitual, nuestra sección de Patrimonio y encaramos la recta final del Año Santo, el Año Jubilar del Santo Cali de la Pasión. Por ello deben acercarse a la Catedral de Valencia a conocer la exposición que se acaba de presentar en la que seguirán conociendo más información, la que creían que ya tenían y que tiene piezas tan singulares como la mejor reproducción a nivel mundial de la Sábana Santa Pilar. Sí, el objetivo de esta exposición es enmarcar el santo cáliz en el contexto de lo que fue la Pasión de Cristo y dar una visión general de los instrumentos usados en la Pasión y las reliquias relacionadas con Jesucristo. El Cardenal Cañizares inauguró y bendijo esta muestra que aseguró nos abre la esperanza. La esperanza de un Dios que está con nosotros y por nosotros que se solidariza con todos, singularmente con los más desgraciados con los que han sido víctimas de la violencia y de la injusticia, de la mentira y que ha vencido a la muerte esa violencia, esa justicia y esa mentira que rodea el mundo de los hombres. Una exposición que también fue presentada en rueda de prensa a los medios de comunicación. Durante esta presentación el presidente del Centro Español de Sindonología Jorge Manuel Rodríguez subrayó que aún no somos conscientes de la importancia que está cobrando Valencia desde el punto de vista de la Iglesia. No somos conscientes no somos conscientes de que Valencia desde el punto de vista de la Iglesia se ha colocado al mismo nivel que Roma y Jerusalén y Santiago de Compostela que eran los tres lugares donde había años santos a perpetuidad. Valencia se ha convertido en un foco de peregrinación se quiera o no y sería estupendo que así en la medida en que nosotros podamos colaborar pues estaremos encantados de hacerlo. Por su parte José Verdeguer responsable del patrimonio histórico artístico de la Catedral subrayó que la muestra es de una gran sencillez pero también de un gran calado porque nunca antes se había hecho algo parecido en Valencia y agradeció al CES el trabajo realizado. Contentos en la Catedral de esta exposición damos las gracias al Centro Español de Sindonología hay 14 paneles explicativos unos sobre la Pascua Judía la institución de la Eucaristía y el Santo Cáliz y otros propiamente sobre la Pasión de Jesús sobre el hombre que aparece en la Sábana Santa de Turín y sobre el Sudario de Oviedo a la luz de los conocimientos técnicos y científicos actuales. Esta exposición nos parece que en su sencillez pues tiene un gran calado no se ha hecho nunca en Valencia algo igual. En su intervención Álvaro Almenar el canónico celador de Santo Cáliz hizo hincapié en el esfuerzo sencillo y pedagógico realizado en la muestra e invitó a todos los valencianos y peregrinos a visitar esta exposición para aprender y disfrutar de esta verdadera catequesis. Hay condensada mucha información en todos estos paneles por eso invitamos que al que tenga tiempo y ganas aparte se ha hecho un tamaño para que se pueda leer bien pueda leerlo y disfrutar de toda esta catequesis pedagógica de lo que significa el Santo Cáliz la Eucaristía y el contexto que hemos repetido. La exposición de entrada libre instalada en la nave lateral izquierda del aseo junto al acceso a la Torre del Micalet consta de 14 paneles explicativos la mitad de ellos referentes al Santo Cáliz de la Última Cena que se venera en la Catedral y la Pascua Judía y los otros siete sobre las otras reliquias relacionadas con la Pasión de Cristo además una vitrina contiene réplicas de algunos de los instrumentos utilizados en la Pasión. Entre las piezas de la exposición destaca la imagen yacente a tamaño natural de Jesucristo obra del escultor sevillano Juan Manuel Miñarro que muestra de un modo hiperrealista todas las heridas que han sido estudiadas en el Hombre de la Sábana Santa de Turín. La escultura ha sido cedida para la muestra por el Museo de la Pasión de Cabra de Córdoba. El yacente que efectivamente es hiperrealista el autor el profesor Miñarro que ha sido director del Departamento de Escultura de la Universidad de Sevilla en la Facultad de Bellas Artes y que probablemente es el mejor imaginero que hay ahora mismo en España sin duda lo que ha hecho Miñarro es reflejar lo que se ve en la Sábana Santa. Otra pieza clave de la exposición es la reproducción de la Sábana Santa que según los expertos es la mejor que hay en todo el mundo así como del Santo Sudario de Oviedo una de las reliquias más importantes de España que se estudia desde hace más de 30 años y de la que se puede afirmar que todas las heridas del rostro que cubrió coinciden con las que muestra la Sábana Santa por lo que se concluye que ambas telas cubrieron la misma cabeza. La exposición también desvela una réplica en madera de la Cruz de Jesucristo a tamaño natural que permite un poco hacernos a la idea de cómo era realmente esta cruz según los últimos estudios científicos porque quizá no era tan alta ni tan alargada como se suele representar en los cuadros y en las esculturas y como normalmente nos la imaginamos. La experiencia es que nadie se hace la idea del tamaño que tenía una cruz y esta es una cruz tamaño natural según los estudios realizados las cruces eran de dos metros y poco sobresaliendo del suelo se llevaba solamente el palo horizontal el reo y normalmente ya iba atado al palo horizontal y simplemente se encajaba en el vertical y ya está se le ataba y punto. A Jesús se le aplicó un doble castigo que no estaba previsto nunca nadie era flagelado y crucificado tenía una debilidad mucho mayor que los otros Jesús lo tienen que desatar y entonces lo clavan. Seguimos hablando del santo cáliz precisamente en este año santo jubilar les hablábamos de la parte de patrimonio pero queremos hilarlo también con la página de los jóvenes y la buena noticia de las peregrinaciones para concluir porque ya estamos en camino este año jubilar pues si volvemos de las vacaciones de verano que ha sido un tiempo para cargar las pilas y donde en la diócesis hemos disfrutado de numerosas actividades para jóvenes cristianos pues como campamentos como campos de trabajo retiros de oración y también peregrinaciones de todo tipo sin embargo este año jubilar han destacado sobre todo aquellas peregrinaciones que en vez de irse lejos afuera han venido aquí parroquias valencianas que han subido hasta los Pirineos para recorrer el camino de santo grial y volver a Valencia a redescubrir la reliquia de la pasión su reliquia de santo cáliz y ganar el jubileo las imágenes que están viendo son de un grupo de 30 jóvenes de la parroquia de san miguel y san sebastián de Valencia que a principios de agosto salieron desde Huesca para hacer el camino del santo cáliz hasta Valencia la peregrinación dio comienzo en la ermita de Loreto de Huesca donde según la tradición vivían los padres de San Lorenzo durante la persecución de Valeriano el santo diácono envía la reliquia desde Roma a la casa paterna para ponerla a salvo y desde ahí de San Pedro el Viejo de Huesca que muestra una réplica del santo cáliz de Valencia siguiendo las huellas de la reliquia más buscada del mundo estos peregrinos también escalaron hasta una ermita oculta por una cascada entre la roca de las montañas la ermita de Llebra de Basa donde el santo cáliz se ocultó durante la invasión musulmana visitaron la catedral de Jaca y también los distintos emplazamientos donde estuvo el santo cáliz en los Pirineos como el templo románico de San Pedro de Sireza San Fructuoso de Bailo o el impresionante el monasterio más importante de Aragón durante la Alta Edad Media que guardó el santo cáliz durante más de tres siglos y que fue cuna de todas las leyendas de caballeros sobre el santo brial La peregrinación después de pasar por Zaragoza y encomendarse a la Virgen del Pilar terminó como no podía ser de otro modo en la capilla del santo cáliz de la catedral de Valencia donde los jóvenes celebraron el rezo de vísperas y pudieron conocer de primera mano la copa de la última cena y descubrir todos sus secretos antes de volver a casa con el jubileo ganado Vuelta al cole afortunadamente en los colegios con normalidad pero ya saben que la pandemia ha generado un estrés importante a los universitarios por ello la Universidad Católica ha querido potenciar aún más el servicio de orientación para seguir apoyando a los alumnos que es la base de la UCV ante todo las personas una vez terminado el verano toca volver a las aulas y a la rutina de trabajo desde el servicio de orientación de la Universidad Católica de Valencia ofrecen entre otros recursos algunos consejos de cara a la vuelta a la universidad este servicio de orientación está formado por profesionales del ámbito de la pedagogía y la psicología cuya finalidad es el asesoramiento y orientación al estudiante durante su estancia en la universidad te puede ofrecer una orientación personal para trabajar aspectos como la mejora de la autoestima la resolución de conflictos o también la gestión de las emociones y de la ansiedad también pueden ayudarte a trabajar la atención y la memoria a gestionarte un poco mejor los tiempos o incluso a aprender a hablar en público vamos a verlo ofrecemos al alumno tres tipos de orientación académica profesional y personal la académica se refiere a ayudar al alumnado con todos aquellos aspectos que le permitirán lograr sus objetivos académicos con respecto a la orientación profesional ayudamos al alumnado en todos aquellos aspectos que van a mejorar su empleabilidad como la reacción de un buen currículum preparación de entrevistas de trabajo desarrollo de competencias y capacidades profesionales y luego con respecto a la orientación personal lo que hacemos es ayudar al alumnado en cualquier problemática que pueda tener que le esté afectando a sus estudios todas estas cosas estos tres tipos de orientación los hacemos desde una doble vertiente la vertiente individual en despacho y la vertiente grupal en sesiones formativas a los estudiantes que presentan dificultades hay algunos de ellos que no vienen por vergüenza por estigma porque parece que ir a pedir ayuda a un pedagogo o a un psicólogo es mostrar una debilidad y yo creo que la debilidad desde el servicio de orientación pensamos que la debilidad es tener un problema y no buscar una solución además en el servicio de orientación tenemos confidencialidad absoluta lo que allí se habla de allí no sale a ver según diversos estudios el colectivo de estudiantes universitarios es uno de los que más ha sufrido las consecuencias de la pandemia nos hemos encontrado con más problemas de tipo ansioso y de tipo depresivo como consecuencia del aislamiento del confinamiento y también de las restricciones sociales estamos hablando de un colectivo el colectivo de adolescentes tardíos jóvenes para el cual es muy importante la relación social luego hay alumnos que nos agradecen mucho nuestra labor son estudiantes que a lo mejor han venido en primero y segundo ya no han venido más pero cuando llegan a cuarto antes de irse pasan por nuestros despachos y nos agradecen la labor es decir que al final en orientación nosotros no estudiamos por ellos ni somos salvadores de nadie al final la carrera se le saca al alumno con su trabajo pero es bonito poder formar parte de este proceso en el que los alumnos consiguen logran sus objetivos académicos poder formar parte de ello y poder ayudarles a que lo consigan ya han visto los desastres naturales que están haciendo tantísimo daño desde el terrible terremoto de Haití hasta el desastre del incendio que hemos sufrido en el sur de España el planeta como obra de Dios ha de ser cuidado es el mensaje del Papa Francisco en su vida mensual el Papa Francisco aborda una vez más la crisis ambiental que atraviesa la humanidad instando a cambiar hacia una vida sobria y ecosostenible y a seguir el ejemplo valiente de los jóvenes que están a la vanguardia en todo lo que tiene que ver con el cuidado del planeta el Papa llama a cuestionarnos sobre el modo en que vivimos el modo en que usamos los bienes materiales del planeta sobre cómo nos alimentamos consumimos o nos desplazamos qué uso hacemos del agua de la energía de los plásticos y tantos otros bienes materiales que pueden ser perjudiciales para la casa común como dice el mismo Papa en laudato si no nos servirá de nada describir los síntomas si no reconocemos la raíz humana de la crisis ecológica me alegra mucho ver que los jóvenes tienen valor de emprender proyectos de mejora ambiental y mejora social puesto que ambas van juntos los adultos podemos aprender mucho de los jóvenes pues en todo lo que tiene que ver con el cuidado del planeta los jóvenes están a la vanguardia aprovechemos su ejemplo reflexionemos especialmente en estos momentos de crisis de crisis sanitaria de crisis social de crisis ambiental reflexionemos sobre nuestro estilo de vida sobre cómo la forma de alimentarnos de consumir de desplazarnos o el uso que hacemos del agua de la energía y de los plásticos y de tantos bienes materiales son a menudo perjudiciales para la tierra elijamos cambiar avancemos con los jóvenes hacia estilos de vida más sencillos y respetuosos del medio ambiente y recemos para que todos tomemos las decisiones valientes las decisiones necesarias para una vida más sobria y ecosostenible inspirándonos por los jóvenes ya que están comprometidos con este cambio y no son tontos porque están comprometidos con el futuro de ellos por eso quieren cambiar lo que ellos van a heredar en un tiempo en que ya nosotros no estaremos terminamos nuestro primer programa de encuentros con la imagen de la Virgen de los Desamparados que ha retomado sus visitas durante los últimos meses precisamente en esta semana estuvo en el templo de Santa María del Mar del Grau de Valencia y en estos momentos está realizando su visita a la localidad de Cofrentes saben también que este verano visitó la población de Sinarcas el pueblo natal de nuestro cardenal Cañizares que estuvo presente en todos los actos en los que además el arzobispo inauguró una plaza dedicada con su nombre por consenso del ayuntamiento una imagen que continuará su curso su recorrido pero que echará en falta la compañía y el objetivo de nuestro querido amigo y compañero Manuel Guayart Manolo como le conocíamos nosotros capaz de captar con su cámara de fotos la devoción y la fe del pueblo valenciano a nuestra madre junto a la que ya se encuentra y estamos seguros junto a la que ocupa un lugar preferente con este homenaje a Manolo Guayart nos despedimos con Pilar Aguado buenos días buenos días Samuel Martos muy buenos días a todos los compañeros que no ven que tanto le queremos con Marta Almela con Esther Alcalá con los compañeros que están aquí en plato saben que tienen una cita con nosotros ya semanal así es que les iremos esperando la semana que viene nuestro afecto nuestro abrazo a la familia de Manolo y a todos ustedes les esperamos en el próximo encuentros gracias y buenos días Gracias por ver el video. 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 Gracias.